Joshua Alonso perdió a su madre hace 6 años a manos de su expareja. Con 25 años tuvo que ocuparse de su hermano de 8. Son unos de los 391 huérfanos de violencia doméstica en España desde 2013. El último, un niño de 6 años cuya madre fue asesinada el pasado 3 de marzo en Zaragoza. Cuando escucho cualquier noticia sobre violencia de género, y sobre todo las que hay huérfanos y huérfanas de la violencia de género, me pregunto si se estarán haciendo las cosas como deben de hacerse, si están siendo protegidos esos niños y esas niñas. Joshua trabaja ahora con los más pequeños para romper los estereotipos de género y lucha también por los derechos de los menores huérfanos, las víctimas olvidadas de la violencia machista. Los grandes olvidados, ¿por qué? Porque no pueden alzar la voz. No fue hasta el año 2015 que estos huérfanos fueron reconocidos como víctimas directas de la violencia de género. Desde entonces se ha tratado de avanzar para que tengan acceso a una pensión de orfanda digna. Lo más importante es que consigamos que el desarrollo personal, emocional, sobre todo educativo, y la autonomía futura de estos niños y niñas se vea afectada lo menos posible. Es decir, que no pudimos proteger a sus madres, pero sí tenemos una responsabilidad social de que estas personas no sean pobres. Pero no es solo la reparación económica. Fanny Sánchez Juan trabaja con los supervivientes de la violencia machista para que puedan superar un trauma con el que deberán aprender a vivir el resto de sus días. Lo primero es que has perdido a tu madre, por supuesto, has perdido el vínculo primario, el vínculo de más confianza, de apego más sólido, y además has perdido a tu padre. Que le llamamos padre, pero a mí me gusta mucho diferenciar, ¿no? Un padre es alguien que te cuida, alguien que mata a tu madre no es un padre. Te quedas sin todo aquello que te sostenía. El movimiento feminista regresa otro año más a las calles para exigir el fin de la violencia machista. Pero pese a todos los esfuerzos, este ha sido un inicio de año dramático. 2023 deja ya 10 mujeres asesinadas y 14 menores huérfanos por la violencia de género. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.